En el municipio de San Pedro se hizo la recuperación de maquinaria abandonada. Estas acciones beneficiarán a la zona rural. Por más de una década estuvo abandonado un bulldozer en un territorio de San Pedro. Esta maquinaria fue recuperada y restaurada con el fin de poner en funcionamiento y al beneficio de la comunidad. Este bulldozer está dotado nuevamente de toda la parte funcional y pintado para iniciar trabajos. Este bulldozer fue abandonado quizás por unos 15 o 16 años. Ese bulldozer se varó y lo metieron por allá, por los lados de Todos Santos, después de la cancha, en una casa. Y allí permaneció por el espacio de muchos años. Donde realmente lo único que creo que pudieron rescatar cuando lo trajeron acá al municipio fue el cascarón porque ya los repuestos y lo pertinente para que este aparato funcionara ya lo habían desvalijado totalmente. Con esta maquinaria en funcionamiento, el mandatario de San Pedro direccionará trabajos hacia la zona rural, especialmente en el mejoramiento de sus vías terciarias, una necesidad ya presentada por los campesinos. Ese bulldozer va a ser un trabajo muy particular. Y es que por muchos años los campesinos de nuestro municipio han querido abrir algunas vías que los puedan conectar y no ha sido posible. Pues bueno, como ya tenemos este bulldozer listo, organizado, vamos a hacer realidad ese sueño de muchos de los campesinos de poder conectar y abrir algunas vías que en años no se han podido hacer. Ese va a ser el verdadero propósito para el cual vamos a utilizar esta maquinaria. Con esta intervención en las vías en la zona rural, los campesinos se verán beneficiados ya que mejoran su movilidad y transporte de sus cosechas. ¿Cuál es la alegría del campesino que sabe que este aparato que lo logra recuperar este alcalde va a beneficiarlos a toda la parte rural montañosa en las vías terciarias? ¿Por qué? Porque van a tener la forma de desplazarse más ligero al pueblo, la forma de transportar sus productos agrícolas hacia el municipio o hacia ciudades circunvecinas y no van a estar en el peligro de que esto se pierda, sus cosechas. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro de Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.